Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos jugamos Todos tus sentimientos los guardaste en pie y pago Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando ni la espada no les pude decir nada Vuela, vuela por otro rumbo Ven y sueño y soñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño sea contigo